La verdad que muy contentos, muy contentos de poder dar a conocer la noticia de poder llegar a posadas después de, bueno, bastante trabajo, digamos, poder meter a posadas y a misiones, ¿no es cierto?, en lo que es un producto regional que ya excede lo que es Argentina en materia de turismo, así que estamos muy felices. Y bueno, tenemos una amplia propuesta, digamos, en cuanto a lo que el turista necesite y desee, digamos, tenemos la posibilidad, obviamente las mismas posibilidades que se encuentran en la página web que ya todos conocen. Tenemos también las posibilidades de, bueno, armarles el viaje a medida, de tener una atención personalizada, de si por ahí estás afuera y tenés algún tipo de inconveniente, sabés que llamás a la agencia y te atendemos y nos ocupamos de tu problema mientras vos seguís paseando, o sea que en ese sentido tiene más respaldo, digamos, y mejor atención que por ahí si uno lo compra solo por internet y al mismo precio, digamos, no tiene costo de gestión. Sobre todo esto, ¿no? Abrieron la oficina aquí en Colón y esquina... Estamos en Colón, esquina Catamarca. Esquina Catamarca. Sí, 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 la numeración es 1899, sí. Bueno, y esto de lo particular, ¿no? Porque no sabemos cómo el e-commerce y toda esta cuestión de la compra por internet fue tomando mucha fuerza en los últimos años, pero, bueno, darle al cliente ese respaldo del cara a cara también es un plus. Y a la hora de planear las vacaciones, ¿no? Que vacaciones, un paseo, el viaje de tu vida, el viaje soñado, digamos, también la posibilidad de financiación. Sí, 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 siempre manteniendo la mejor financiación y el mejor precio que se ofrece en el mercado, sin costo de gestión, como te decía, tenés la posibilidad de cara a cara que podamos armar el viaje a tu medida, por ahí manteniéndote las promociones que están en internet, que por ahí ves un eslogan y decís, bueno, quiero este viaje con este pasaje a este precio y poder mantenerte el pasaje y cambiarte las fechas, armarlo a tu medida, digamos, en cuanto al destino, a las escalas, todo, siempre manteniéndote el precio de las promociones vigentes, que por lo general son convenientes, muy buenas. Y bueno, y como te comentaba, darle ese respaldo al cliente de decir, bueno, vacaciona tranquilo y ante cualquier duda tenés un contacto directo con el agente de viajes, ¿no es cierto? Claro, teniendo en cuenta, bueno, ahora lo que se viene es Semana Santa, días de descanso, por ahí la gente quiere aprovechar para una escapadita, ya sea por acá, por la Argentina, por la región. Tenemos infinidad de promos, tanto la semana como esta, la semana pasada como esta, que se mantuvo, seguimos con el Travel Sale, fue increíble, por suerte, muy bueno, tenemos promociones a todas partes del mundo, desde un viaje por la provincia hasta Europa, hasta Centroamérica, por supuesto, tenemos hoteles, tenemos traslados, excursiones, bueno, de todo, de todo, de todo. Para el que quiera ir en grupo o para el que quiera vivir la experiencia solo también, ¿no? Sí, exactamente, también armamos grupos de paseo por Norteamérica, por Europa, por diferentes lugares del mundo, a través de Europa Mundo, o sea que también podemos armar el viaje en grupo, sí, sí, sí. Bueno, y lo otro es, bueno, la experiencia que cada uno quiera vivir, si alguien quiere, bueno, hacer alguna experiencia religiosa, turismo de gastronomía, destinos por ahí que están de moda, ¿cuáles son los destinos ahora que, bueno, que tienen mayor demanda o de consulta? Sí, sí, y en este momento, bueno, siempre la gente que ha sido a viajar, digamos, consulta de diversidad de destino, pero en este momento sí tenemos muchas consultas, lo que es Centroamérica, bueno, Caribe, Cuba y Europa, digamos, pero siempre, tenés la gente que se va a Disney y que por ahí viene a plener un viaje en familia, bueno, al mundo siempre se caracterizó por tener importantes descuentos en todo lo que es Disney, para todo lo que es ticket y paseos por Disney siempre tienen gente específicamente capacitada, también contamos con expertos de cada lugar del mundo, o sea que si la persona por ahí tiene deseo de conocer algún lugar de Europa, pero no sabe bien qué, puede venir con nosotros, con la consulta y nosotros nos contactamos personalmente con el experto en determinada ciudad y ese experto nos ayuda a armar el viaje de sus sueños, digamos. Bueno, y para finalizar, las claves para por ahí armar un viaje que uno a veces se limita pensando, no, no me va a alcanzar, voy a poder, pero creo que es la organización y el tiempo, cuanto más tiempo se prevea y se organice, creo que todo sería posible. Mejor, siempre, 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 siempre cuanto más tiempo, anticipación, se pueda llegar a armar el viaje, siempre, bueno, va a ser más beneficioso para el cliente en cuanto a costos y además también nos permite a nosotros armar una cartera de clientes con los deseos de los clientes y decir, bueno, esta semana tenemos promo a lo que el cliente necesita. Entonces, al venir con tiempo a la agencia, por lo menos, tenemos tiempo de, bueno, buscarle a medida el viaje y por ahí captar alguna que otra promo que sale flash para determinado destino, que cuando los descuentos son muy importantes no salen por mucho tiempo y, bueno, y poder captar la mayor cantidad de gente que se ha acercado por ese destino, sí, sí. Bueno, y personalmente, me imagino para vos y tu familia, lo que significa esta apuesta, porque es una inversión grande y una apuesta al turismo de la provincia, al turismo regional y, bueno, y también posicionar a posadas en el circuito mundial, por así decirlo. Sí, 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 la verdad que estamos realmente felices con mis socios, Alejandro Penas y Juan Maín. Estamos muy felices de haber logrado esto. La verdad que estuvimos un tiempo bastante largo aguardando la respuesta, digamos, porque no es fácil. Y, bueno, en cuanto nos confirmaron, felices. Darle a posadas y a Misiones esta, bueno, posibilidad, ¿no? Tener la atención y los precios, la mejor financiación. Entonces, felices. Felices, la verdad, de vender un buen producto y estar seguros de que es el producto más indicado para la oferta turística.